demoradas, ya no, ya no ya, listo, a ver queridos niños en este problemita lo que vamos a usar se llama correspondencia regla conjunta, a ver, no tito y quito deja de jugar ya, miren cómo se resuelve, escuchen dice el problema, en una feria agropecuaria, dice así siete gallinas ya, atiendan por favor siete gallinas cuestan lo mismo que dos pavos, así dice estamos bien ahora, para que te pueda salir el ejercicio mi querido niño escúchame, si acá termina en pavos, acá tienes que volver a empezar en pavos ese es el secreto, a ver, continuamos catorce patos cuestan lo mismo que cinco pavos entonces aquí tienes que colocar cinco pavos ya catorce patos ya entonces, para que te pueda salir si aquí has terminado en patos aquí tienes que volver a empezar en patos seguimos colocando los datos atiendan por favor cinco cinco a ver, a ver tres conejos cuesta lo mismo que ocho patos entonces aquí tienes que colocar ocho patos ya, a ver ratito acá me estoy palteando ahí ven ocho patos ya es igual a tres conejos ya entonces, si tú has terminado en conejos ahora tienes que empezar aquí en conejos no sé si me captan la idea de tigres ya ese es todo el secretito si has terminado en conejos aquí tienes que empezar en conejos ya seguimos colocando los datos ya dice ¿cuánto costarán cuatro gallinas si un conejo vale treinta soles? ya entonces aquí sería un conejo cuida, cuida, cuida bebé ya ajá a ver ¿cuánto costarán cuatro gallinas si un conejo vale treinta soles? ya listo tranquilo papá tranquilo camote tranquilo camote a ver aquí un conejo ¿cuánto vale? ¿por dónde conejos? treinta soles así dice bien claro un conejo vale treinta soles ya entonces si aquí has terminado en soles escucha por favor querido muchacho ajá tienes que empezar aquí en soles ya entonces escúchame 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 aquí dice en soles ya ahora si dice ¿cuánto costarán cuatro gallinas? no sabemos cuánto costará cuatro gallinas ¿está bien? ahora para que pueda salir el ejercicio querido niño escúchame tú has empezado en gallinas y tienes que terminar también en gallinas ese es el secreto ¿ya? ese es el secreto si has empezado en gallinas tienes que terminar también en gallinas ¿ok? entonces son dos cositas que tienes que tener en cuenta termina en pago empieza en pago patos patos conejo conejo soles soles gallinas como has empezado bien una vez que has organizado todo eso a ver Matito querido niño una vez que has organizado todo eso lo único que tienes que hacer es multiplicar todos los valores y te sale la respuesta ¿cómo? mira aquí vas a multiplicar siete por cinco por ocho por uno y por X así ve todos estos valores ¿ok? y aquí también multiplicas dos por catorce por tres por treinta por cuatro listo desarrollamos eso y ya tendríamos la respuesta ahora aquí querido muchacho puedes hacer la simplificación ¿cómo es eso profesor? a ver enséñame profesor mira por ejemplo este siete yo puedo dividir con este catorce siete entre siete ahí te va a salir uno ¿ok? catorce entre siete te va a salir dos ok ya ya no estén jugando hijitos da ahí nomás la payasada ¿qué más puedo simplificar? mira tal vez tal vez cuarta aquí y cuarta aquí ¿ok? cocas guarda uno guarda dos ¿ok? ya ¿habrá más para simplificar amigo coca-colas? si hay si hay a ver a ver a ver analizamos Nancy 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 acá ve quinta quinta aquí aquí queda uno y aquí seis ¿estamos bien? exacto gas ya entonces aquí te va a quedar por dos por dos por tres recoge hijito recoge por seis por uno ¿ok? aquí te queda por uno por uno por dos por uno por equ ya ahí nomás hijito no déjate de bromas déjate de bromas ya finalmente la respuesta aquí te va a quedar dos equ ¿estamos bien? sí ya aquí si tú multiplicas dice sale treinta y seis a ver verifiquen queridos muchachos tres por dos por tres seis seis por seis treinta y seis sí ah no 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 ya ¿sabes hijito lindo? ¿sabes? ¿sabes? ¿por qué no me ha salido? porque acá todavía puedo simplificar un ratito ¿quién con quién habla profe? ¿con quién habla? ¿con quién siempre podemos simplificar hazme que me digas dos aquí y dos aquí ¿estamos bien? sí ahora sí ahora sí cicatriz cicatriz entonces aquí te vamos a mirar aquí solamente que queda X porque todos son uno ah soy propio ya aquí multiplica tres por seis dieciocho dos por dieciocho treinta y seis sí cicatriz sí sale treinta y seis al fin entonces ¿cuánto costarán cuatro gallinas? treinta y seis soles esa es la respuesta copia bonito por favor querido tigre tan caro tan caro tan caro ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué haces eso? ya bien empezamos dice dos kilos de frejoles ya listo a ver a ver aquí hablamos dos kilos de frejoles cuesta lo mismo que tres kilos de azúcar ya listo entonces escúchame si has terminado el azúcar aquí tienes que empezar en azúcar ya ok ahora dice ya cuatro lápices valen lo mismo que cinco kilos de azúcar entonces aquí cinco kilos de azúcar es cuatro lápices ya entonces ya se terminó el lápiz desde aquí tiene que volver a empezar el lápiz ok listo amigos ya tres cuadernos valen treinta soles ya escúchame tres cuadernos valen treinta soles aquí lo voy a hacer ya aquí abajo todavía todavía no hable de lápices ya tres cuadernos valen treinta soles un ratito precioso aquí hay espérate ya a ver tres cuadernos valen treinta soles ya tranquilo tigre ocho lápices con esto lo mismo que cuatro cuadernos aquí no aquí mira un ratito tigre cuadernos ya aquí colocaríamos de esta manera tigre un ratito deja de llorar como mi toma ya ocho lápices cuenta lo mismo que cuatro cuadernos ahora sí muy bien sí pues a propósito a ver si estás atento no no me tienen paciencia no me tienen paciencia es lo que no me tigre ojo 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 ya pero cuánto aquí cuánto soles cuánto costará tres kilos de pejoles ya tranquilo chancado ve anda nomás bañita anda nomás anda nomás allá listo a ver ha empezado el pejoles termina el pejoles está muy bien la regla conjunta nos está saliendo listo ahora aquí vamos a controlar azúcar empieza en azúcar está bien lápices empieza en lápices está bien cuadernos está bien todos les azúcar está bien entonces lo que tenemos que hacer es re-resolver está bien está bien ya aquí vamos a indicar dos por cinco por ocho a ver ese ocho me ha salido medio raro por tres por x aquí tres cuatro cuatro treinta ya bien a ver queridos niños escúchame escúchame vamos a simplificar atiendan por favor mira 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 mitad y de repente mitad a treinta estamos bien ocas ocas entonces aquí quedan uno aquí quedan quince estamos bien ahora ahora amigo lala amigo lala mitad cuatro mitad dos pero mejor saco cuarta cuarta dos cuarta uno estamos bien ya ajá ahora aquí mi querido tigre quinta uno acá quinta tres ya listo hay más para simplificar siu 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 ya a ver siu mitad uno mitad dos listo tres 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 también oído ya finalmente que te va a quedar simplemente aquí x excelente excelente ya a ver lala dos dos tres seis por seis treinta y seis la respuesta amigo lala es treinta y seis ya listo copien amigo lala las treinta y seis sale amigo lala en el trabajo de de cuántos hombres equivale al trabajo de ocho niños ya escuchen por favorcito aquí está hablando a ver a ver a ver vamos aquí cuatro niños equivalen a tres niñas vamos a empezar desde ahí a ver cuatro niños anda vamos equivale a tres niñas ya eso dice problema ya ahora el de una mujer al de dos niñas ahí entonces aquí vamos a colocar dos niñas ya a una mujer muy bien tú sí sabes ya dos niñas el de una mujer ya ahora deja de jugar hijito lindo tres mujeres claro aquí dice tres mujeres al trabajo de un hombre ya listo ya ahora andando bajito bueno rápido aquí dice cuántos hombres cuántos hombres equivale al trabajo de ocho niños ya a ver entonces queridos niños ya para encontrar la respuesta aquí hay niños termina en niños está bien planteado entonces aquí vamos a resolver así anda nomás vuelve rápido ya multiplicamos cuatro por dos por tres por equis aquí tres por uno por uno por ocho también también puntitos se pasen a ver mi querido muchachos mi querido muchachos a ver ocho y cuatro si ahí lo simplifico ya a ver mira la niña ya aquí entonces es cuarto entre cuatro uno ocho entre cuatro dos cuidado bota la pepa bota la pepa ya ahora aquí amigo celulitis tres con tres desaparece eh ñam 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 este dos con este dos desaparece entonces aquí amigo miami miami te va a salir así ya uno por uno uno gracias chiquito así me han dicho algunos ya ya entonces ya entendiste la respuesta la respuesta es verdura ya entonces a la pregunta ¿cuántos hombres equivalen al trabajo de ocho niños? un hombre un hombre equivale al trabajo de ocho niños todo a ver este método que vamos a hacer se llama se llama el método rectángulo ¿ya? a ver a ver atento por favor amigos voy a dibujar rectángulo a ver a ver a ver ya y esto se trabaja de la siguiente manera mire mire un distribuidor de las gasificadas pensaba así si vendo las cajas de gaseosa que tengo a ver hijitos si vendo la caja de gaseosa que tengo a dieciocho soles aquí si vende a dieciocho soles a ver a ver latito ya si vende a dieciocho soles cada una perderá veintiocho soles escúchame escucha escucha aquí mira está diciendo bien claro si vende a dieciocho aquí va a perder en este caso pierde ok ya ahora dice pero si vendo a veintidós si vende a veintidós soles eh ganaría entonces ya no va a perder aquí ahora va ganar aquí gana correcto ya ganaría amigo lol ya no no es tiago es lol ya ¿cuánta caja de gaseosa tiene el distribuidor? escúchame a ver la forma de hacer el método del rectángulo esto de aquí es la flechita para arriba y esto es la flechita para abajo ya ¿qué te indica la flechita para arriba que vas a restar? ok y la flechita para abajo ¿qué te indica? ok que vas a sumar correcto ya entonces vamos a resolver deja en paz a tu papá deja en paz a tu papá ya ahora mira esto se hace así aquí vas a restar veintidós menos dieciocho mira mira y aquí abajo ¿cuántas? vas a sumar veintiocho más setenta y dos cuidado cuidado bebé cuidado bebé a ver a ver un momentito me estoy palteando al bebé al bebé al bebé ya o sea que acá sumas no 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 tranquilo fue la verdad no ya no sé a qué ya listo ahí 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 resolviendo sumando aquí ocho más dos diez uno cien ¿no? cien amigos siu aquí restando cuatro y esa división que es igual veinticinco ya entonces lo que nos hemos encontrado es la respuesta ¿cuántas cajas de gaseosa tiene el distribuidor? veinticinco cajas no cajas nomás de gaseosa ¿quieres? ya comian ahorita bueno gracias Gracias.